Visions of Mana, la primera entrega principal de la saga en 15 años, es una producción mediana de Square Enix, un RPG de acción en un mundo semiabierto encantador que en este primer contacto nos ha conquistado por su precioso arte y por un sistema de combate en tiempo real que promete tener Chicha. La historia repite la premisa de las anteriores entregas, ofreciendo un viaje hasta el árbol de Mana para revigorizar el cauce de esa magia que sustenta la vida. El protagonista, Val, acompaña a su amiga de la infancia Gina al festival de Tianea, la aldea de fuego, donde el hada nombrará al exvoto que deberá embarcarse en esa misión. Como no podía ser de otra manera, Gina es la elegida y Val, junto a otros dos personajes jugables que podrían haber sido nombrados como exvotos, Karina y Morley, la escoltarán en sus peripecias a lo largo de este mundo, mientras ayudan a sus habitantes, hacen frente a enemigos temibles, descubren poderes nuevos, estrechan sus lazos y afrontan su pasado y su futuro. La serie se ha caracterizado por sustentar su historia emotiva en esos personajes, en conseguir que le cojamos cariño y nos preocupemos por ellos. En este primer contacto, con una demo de aproximadamente una hora, no nos dio tiempo a comprobar si lo volverán a conseguir, pero el trasfondo de los integrantes de este grupo protagonista tiene los mimbres para desarrollar una trama que nos vuelva a emocionar. En lo jugable, el viaje se estructura en secciones de mundo semiabierto y en niveles lineales con poco margen para la exploración. Las zonas abiertas son tradicionales y relativamente rígidas, podemos salirnos del camino principal, pero los árboles, las vallas y otros elementos del escenario suelen funcionar como muros artificiales para que volvamos a la senda. En él encontraremos personajes con misiones secundarias como liberar una zona de monstruos o hacer frente a un enemigo poderoso, grupos de criaturas a los que combatir, tesoros que aparecen marcados en el minimapa aunque a veces haya que encontrar la manera de llegar a ellos y otros elementos interactivos. Así descrito puede parecer monótono, pero lo cierto es que nos gustó pasar tiempo en esta zona por la agilidad de la partida. En cualquier momento podemos montar en los picurrúes, monturas adorables que nos permiten avanzar a toda velocidad e ir saltando por el escenario para recoger unas bolitas, un recurso que parece ser importante. Y también, claro, porque el propio mundo es, a pesar de su rigidez y aparente falta de vida natural, absolutamente precioso gracias a sus colores vibrantes. Como decíamos, también hay secciones lineales. Aquí es donde hicimos uso de una de las señas de identidad jugables de Visions of Mana, las Reliquias Elementales. En ciertos puntos concretos usamos la Reliquia de Viento para invocar corrientes de aire que nos permitieron cruzar por precipicios insalvables de otra manera, o elevar unas plataformas para que formaran un camino que nos permitiera avanzar. Es muy sencillo, pero consigue dinamizar la partida entre combate y combate. Por supuesto, conseguiremos más Reliquias, como una para ralentizar el tiempo y otra para mover rocas, que podremos utilizar en zonas ya exploradas para descubrir secretos. Precisamente, los combates son lo más estimulante de la aventura. Ya en este primer contacto hemos visto bastante variedad de enemigos, además de versiones más poderosas y, por supuesto, jefes finales. Es un sistema de combate en tiempo real donde tenemos acceso a ataques normales y fuertes, esquivas, cuatro magias que equipar, la novedad que podemos realizar, combos aéreos y una habilidad espectacular y poderosa que podemos ejecutar cuando se llena la barra que se recarga con el tiempo. Pero no combatimos solos, sino que en la batalla nos acompañan otros dos personajes a los que podemos cambiar en cualquier momento. Combatir con uno u otro es muy diferente. Como estaba configurado en nuestra demo, Val se centraba en ataques contundentes cuerpo a cuerpo, en potenciarse y en poderes de fuego. Karina tenía una variedad de magias, como un área que ralentizaba el tiempo, y utilizaba a su compañero dracónido para complementar sus impactos cercanos, y Morley aprovechaba su agilidad y un satisfactorio contraataque que realizaba con una espada que lleva en la cola. El control es genial, permitiéndonos acceder a las magias y a los objetos curativos y potenciadores sin pausar la acción, y los enfrentamientos se desarrollan con agilidad. Lo que no nos convenció tanto fue el jefe final de la prueba, con patrones muy sencillos y puntos débiles muy claros. No nos dejaron trastear con esto, pero la clave de este sistema de combate está en la personalización de los personajes con las mencionadas reliquias mágicas. Al equipar a un personaje con una u otra, cambiamos de clase. Pero no es lo mismo equipar a Val con la reliquia de viento que equiparla en Morley, la clase resultante será diferente. Dependiendo de cuantas reliquias haya, puede que el combate tenga mucha más chicha de lo que puede parecer en un primer vistazo. Pero uno de los atractivos principales del título co-desarrollado por Square Enix y Ouka Studios, un equipo que la compañía china NetEase ha fundado en Japón, es el apartado artístico. Su mundo, el diseño de sus personajes y de sus monstruos, los efectos de las magias e incluso los artes que vemos en los menús son preciosos. No es ningún prodigio técnico, pero lo compensa con la representación vibrante de la naturaleza y con sus diseños adorables. Y también, claro, con una banda sonora dinámica que tendrá más de 100 temas compuestos por los responsables habituales de la saga. Vision Sosmana promete ser un juego de rol y acción que este verano nos maravillará con su apartado artístico, con su sistema de combate y con una historia emotiva que se sustentará en sus personajes. Es cierto que es un juego sencillito, con una estructura de mundo semiabierto y secciones lineales que se percibe un tanto obsoleta, pero que quizá suponga un soplo de aire fresco en un año donde no hemos parado de recibir aventuras enormes. ¡Quítate! ¡Gracias!